Estamos con imágenes del partido de anoche, San José con Di Estrongues. Buen partido de Bulu Bulu, perdón Juan, de Gualberto Villarroel. Sí, sí, ofensivo. O sea, ya no te deja dormir, Bulu Bulu. No, no, para nada, Juan. Lo que pasa es que Gualberto Villarroel jugó bien, Juan. Aunque también hay que decirlo, Di Estrongues está jugando al contragolpe y a lo que puede hacer en velocidad amoroso. O sea, si la estrategia va a ser que amoroso pique al espacio, Juan, yo creo que hay que esmerarse y hacer otras cosas malas. Puede ponerse un lateral como a la gente, al argentino ese y no pasa nada. Lo votaron de Royal Parry por malo, imagínate, ¿no? Yo creo que tiene otros jugadores también Di Estrongues para tener otra estrategia diferente y que no sea necesariamente amoroso con su velocidad. Lastimosamente, Juan, cuando no está Ortega y Yucra, queridos amigos, pues no hay mucha creatividad cuando el equipo tiene el balón. Dice que un directivo dijo que estaba con Ejince, de repente de bolsillo, pero otros dijeron que se le había muerto la mascota. Entonces, Juan, producto de aquello de que Di Estrongues también quiso ser más defensivo de lo que habitualmente vemos, Juan, es que también el equipo de Gualberto tuvo mucha posesión de balón. Ahora, que no tenga ofensivos y no tenga con quién finalizar las jugadas, ya es otro problema a Yucra, pero le falta alguien efectivo adelante. Este Sobrero, mira, por lo menos en este partido realmente muy malo estuvo este jugador. Algunas que tuvo chances, él lamentablemente las desperdició al margen de balón. Pero es cierto, yo creo que hay que valorar lo que hizo Gualberto Villarroel, pero preocuparse especialmente por el fútbol que presentó el cuadro a Tigrados, que con todo respeto, eran locales, no puede venir Gualberto Villarroel a manejar este partido, porque eso es lo que hizo en la primera etapa, especialmente el cuadro orureño. Y esa es la jugadita, Juan, ¿no? O sea, corre, desborda, amoroso, pase retrasado, a ver quién acompaña. Urcino fue el que generalmente estaba detrás de él orbitando para tratar de finalizar, pero básicamente eso era diez trongues en ofensiva o cuando tenía el balón, ¿no? Velocidad del argentino y a ver quién es el que podía rematar a portería. Después va a contar con estas posibilidades el equipo de Gualberto, ahí está el que dice Yucra, Sobrero, que claro, se espera más de él, pero con estos remates no creo que termine de asombrar a la defensa, aunque también lo incomodaron en ciertos tramos del partido al portero Vizcarra, Yucra. Sí, es que llegaba, constantemente llegaba el cuadro de Gualberto Villarroel, porque como le dije yo, yo vi al primer tiempo, y en serio que el cuadro orureño lo tenía ahí arrinconado al cuadro Tigrados, y lamentablemente ahí adelante es donde no podían definir, hasta que llega esto, ¿no? En el momento donde el cuadro de Gualberto Villarroel jugaba mejor, es el gol de este señor. Los dos goles, Juan, son jugadas aéreas, ¿no? O sea, primero el del jugador en un va, conectando el cabezazo, nadie lo tomó, es que a nadie también le interesaba creo marcar en un va, pero aprovechó para conectar el cabezazo. Es que lo miraron en un va, deja, es que se marca solo, dijeron, ¿no? Sí, y conectó el cabezazo y marcó el primero, Yucra. Así es, claro. Es así que dicen en el barrio, no, deja, es que se marca solo. Que haga, no hay problema, no va a hacer nada, pero terminó haciendo lastimosamente. Otra jugada de desborde, remate retrasado, y el balón desviado, ¿ah? Claro, es que este 10-strong sin Triberio y sin Ortega, Juan, no te genera esa sensación de decir, este es un equipo ofensivo, que puede dominar, que puede controlar el juego, que se hace dueño del partido, no, no pasa eso, Juan, ¿ah? Pero, bueno, no le queda más que apelar este tipo de rotaciones, Yucra, desde la opinión o desde la valoración del DT, porque son partidos muy seguidos, ¿ah? Estamos en el primer semestre del año y el cansancio a algunos jugadores ya se les está llevando por encima. Pero, ¿cuál cansancio? Es que ellos dicen eso, Juan, increíble, ¿no? ¿O no, Alex? Ah, creo que sí, creo que tuvimos un problema con Alex, ¿ah? Eso es lo que hacían los que hace amorosos, llega hasta la línea y levanta centro. Sí. Hasta mi tía hace esa jugada. Por eso le pagan 20 mil dólares, Juan. Es increíble. Llegaste hasta la línea y levantaste un centro. Es lo más fácil que puede ser, cualquier nefasto que juega al fútbol, ¿no? Sí. Ahí está Rodrigo Vargas, mandando, rematando de fuera del área, de lo poco que pudo generar, se proyectó también muy poco Torres, no lo vimos como en otros partidos, por ejemplo, en la Ciudad del Alto, contra Villos Sermán. Y aquí está el tanto de Loza, un buen remate. Le ganaron las espaldas a los dos volantes. Estaba Quiroga, no sé dónde estaba Ursino. Ahí va a ver la jugada. Empiezan a tocar Yucra. Y se descuidaron los volantes centrales porque apareció solo Loza para luego girar. Tampoco la defensa sale a chicar. Caire observa que saca el remate y termina en el gol del empate. Buen remate, buen remate. El arquero, puede ser que pudo haber hecho algo más, ¿no? Pero también es cierto que la pelota rebota en el piso y ahí lo descoloca. A ver, vos estás iba a que lo pediste que vienen defendiendo al arquero. El arquero está para atrás, que rebote donde rebose. No seas salcahuete, Yucra. Aparte, envidioso, ahora vas a ser salcahuete. Para nada. Claro. A ver, yo creo que la realidad hubiera sido que Vizcarra, al margen de Cidrón, haber hecho levantar la mano, ¿no? A ver si... Mirá, mirá. Para eso lo tienen amoroso. Llega hasta la línea, levanta el pinche en centro y todos felices. Y después, ¿dónde está? Se queda arriba, ¿viste? Y ahí siguió. Oye, yo lo quería... Bueno, ayer en todo caso, quería ver el potencial. Tanta manija le daban a este ecuatoriano, a Angulo. Y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. O sea, le pelaron en traerlo a este jugador, porque es uno más del montón. O sea, más que un boliviano, discúlpeme, creo que están botando la plata ahí. Bueno, a pesar que les gusta botar, creo, dinero en ese club. Y ahí el cuadro de San José intentó... Es que esa era la constante del cuadro de Gualberto Villarruel. Intentaba, llegaba, este tipo preocupado, porque su equipo no jugaba absolutamente a nada, porque el que proponía, el que propuso, perdón, de principio a fin, fue el cuadro de Gualberto Villarruel. Pero a veces no basta con eso para ganar partidos. Ahora, viendo la semifinal, Yucra, yo creo que Diez Trongue va a necesitar de todo su elemento. O sea, ya no van a tener que darle descanso a uno, esperar que otro tenga y esté bien físicamente. Tiene que saltar con todo su potencial, porque más allá de que Universitario de Vinton no tiene arquero, pero yo creo que le puede complicar la vida. Sí, sí. Ojo que ya vuelve Caliche el próximo partido, y justamente con el Tigre. Entonces, ahí, a ver, vamos a ver qué va a hacer el señor Lavallén con su equipo, y sí va a seguir dándoles estos descansitos, ¿no? A jugadores que son importantes también para el juego del cuadro tigrado. Bueno, y el juego del conjunto de Diez Trongue no tiene nada, gana con pelotas paradas. Nada. Imagínate la Copa Libertadores de América. Sí, sí, sí. Por eso, Juan, o sea, ¿qué lo ha traído hasta las semifinales a Diez Trongue? Entonces, pues lo que puede hacer Triberio, lo que gira alrededor de Ortega, a veces cuando está en sus buenos momentos Vizcaga, pues es importante, pero juego de conjunto lo que le dice o lo que apunta usted, Juan, es importante, y eso todavía no hay en Diez Trongue. O que el árbitro sea un fulero y no cobre un penal como el que pasó allá. Otro buen punto. Entonces, sí, son detallitos, ¿no?, que también ayudan muchísimo el llegado del momento. Ahí está el tanto de Cuellar, que ingresó en la segunda parte, otra vez se descuida la defensa en el juego aéreo, y se marca el gol de la victoria. Pero jugaba mejor en el segundo tiempo, Gualberto Villarroel. Sí. Creo que eso podemos con... venir todos, ¿no? Yucla, Juan. Sí, es que... Sí, es que Gualberto, de principio a fin, Xami, ¿no? O sea, desde el primer momento Gualberto Villarroel era el equipo que supuestamente debería haber jugado así el cuadro de Tigrado, o sea, pero fue el visitante quien proponía, quien lo arrinconó a ciertos momentos, en ciertos momentos, perdón, del compromiso al cuadro de Tigrado, y en el segundo tiempo no se achicó para nada. Igual siguió con la misma tónica el equipo orureño. Ahora, no deja de ser esto, yo creo, más allá de que Gualberto quedó eliminado, sabemos que dentro de sus máximos objetivos deportivos es tener una copa sudamericana y el objetivo normal, quedar en la división profesional o el básico, ¿no? Mantener la categoría. Pero está haciendo buena letra, Juan. Prácticamente está noveno en la tabla de posiciones, cerca de torneo internacional, y eso... San José sí está en noveno lugar. Hay que poner...